La pasada tregua entre las pandillas, según el fiscal general del Salvador Luis Martínez, es una piedra en el zapato para varios exfuncionarios de la administración del presidente Mauricio Fones y para algunos de la actual gestión. Por lo menos 10 funcionarios están siendo investigados del pasado y que todavía continúan en algún cargo del Estado. Entre estos funcionarios está el exministro de Justicia y ahora ministro de la Defensa, David Munguía Payés, a quien el fiscal calificó de mentiroso al inicio del segundo gobierno del FMLN. Se lo dije el día de la toma de posición del señor presidente Sánchez Serén, ¿sí? ¿Sostiene esa esa? Sí, si lo dije es porque es cierto. ¿Y todavía se sigue mintiendo porque todavía está en caso de que le digan el tema? No me he reunido con él y desconozco qué anda haciendo el ministro, pero para esa fecha si se lo dije era porque era cierto. En la administración de Munguía Payés, al frente del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, las pandillas firmaron un pacto en el que según el anterior gobierno este solo fue facilitador para la firma del acuerdo. Una tregua que según el fiscal es el peor error que se ha cometido y por eso está vigilante de las actuaciones del actual gobierno y del Consejo de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Yo ya le hice las advertencias incluso en el Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana que como fiscal general no voy a permitir que se vuelva a cometer ese tipo de actos que solo atentan contra la clase trabajadora honrada y decente que somos la mayoría salvadoreños. En relación a la petición que hacen las autoridades de justicia para que se investigue a Raúl Mijango por estar supuestamente vinculados a las últimas acciones de las pandillas, esta fue su respuesta. Si tiene alguna información que nos la proporcione, que nosotros con gusto vamos a hacer lo que nos corresponde en base a la ley. El funcionario también aseguró que busca los mecanismos que le permitan meter a la cárcel a los pandilleros por actos de terrorismo. Hoy sí, mordieron la que no era. E incluso ya inició conversaciones con los miembros del sistema judicial para evitar que los pandilleros salgan de la cárcel por tecnicismos legales. Ángel Iraeta, Telenoticia 21. Telenoticia 21.